Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Este es Minecraft video de la prisión del potasio Y como no nos encontramos aquí Acompañados de un montón de presiaderos platanitos Sigo en el nivel B, pero es que hoy me pasé Un par de horas picando, hola señor Mauro ¿Por qué tiene un bloque de diamante en la mano? No lo sé Pero bueno, sigo en el nivel B Pero ojo, buenas noticias, porque he llegado ya al 94% con lo cual En este video voy a conseguir subir al C Y vamos a ver que tenemos para picar Ya sabéis que el video anterior os enseñé que en la B Teníamos el oro y estuve Un montón de tiempo, la verdad, para poder subir hasta el 94% Ya os digo que Más de una hora, por ejemplo, picando estuve De hecho se me gastó el pico del anterior kit Tuve que volver a poner kit starter y de hecho Lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Porque todos los días es bueno Hacer esto para pillar más cosillas Vale, tengo que esperar una hora y nueve minutos Porque fue cuando lo pedí ayer, ¿vale? Dentro de una hora podré pedir otra vez el kit starter Me dará otra vez toda la armadura y todas las herramientas Gracias, guapos, Mauro Gracias, pero no me estás dando cositas Mira, tengo antorcha Wow, voy a iluminar esto Ilumina tu vida Vale, perfecto Nos encontramos aquí en un video de la prisión del potasio El primer episodio fue el lunes Y os gustó un montón Como siempre, tenéis la IP abajo en la descripción Es 1.8 Es premium Y bueno, estuve hablando con Hippo Porque ya sabéis que él también está grabando en este servidor Y me comentó que la clave es llegar al nivel D ¿Por qué más? Sí, pues porque a partir de ese nivel Ya tienes acceso a lo que sería tu celda Por así decirlo Y puedes construir tu casa Con lo cual, quiero subir ya para el siguiente video a la D Vale, en este voy a estar subiendo del B al C Y ya en el siguiente día empezaré a hacer la casa y demás Yo no sé cómo la gente puede ser rango Q RST O sea, no lo sé Porque es que la verdad Ayer me pegué un bichote importante Y apenas conseguí subir un nivel O sea, aquí la gente se lo curra muchísimo Así que vamos a ver si podemos acabar fuera de la cárcel En uno de los videos Estaría muy muy guay Pero por favor no me pongáis cosas Que si no esto no se va a dar un cojo Porque ahí voy a poner aquí bloquecitos Pero bueno, muchísimas gracias señor Platanito Y bueno, ayer también me costó un montón Porque había tanta gente aquí ayudándome a picar y tal Que me estaba molestando todo el rato Y es un poco trollada Pero bueno, por eso estoy grabando esto a la 1 de la tarde O algo así del jueves Porque, bueno, ya lo he dicho en otros videos Pero me voy de viaje el fin de semana A ver a Manu de Gran Caranía Que vamos al salón del manga Donde voy a ver un montón de cosplay Y un montón de cositas de mangas y cosas de estas Que vamos, es que me voy a chiflar todo Y me voy a gastar no sé cuánto dinero Pero es que, no sé, somos muy frikipas esas cosas Pero bueno, bueno, bueno Este modo de juego me ha sorprendido bastante O sea, os lo voy a decir de verdad O sea, yo al principio dije Bueno, esto consiste en picar y tal Pero hay una zona de PvP Y seguramente ahora cuando suba a nivel C Iremos a echar un PvP Con la armadura hasta que me sobra Porque tengo la del kit que pillé ayer Más la del kit del principio Con lo cual, me voy con esa armadura Me voy con la espada Y ya, si muero pues morí Pero oye, vamos a ir un poco a pelear contra la gente Que eso es lo que mola Hola Survivor Nick PvP ¿Qué tal? No, no, no Mírame, mírame a los ojos Mírame a los ojos Y dime qué me quieres Mírame a los ojos Deja de girar la mirada Tiene la mirada un poquito en blanco ¿Eh, señor? Aquí viene Mr. Calabazo Calabazo, please Calabazo, please Y bueno Sí, en este servidor Sí podéis hablar en español En el chat Que se montó un poco de polémica Por lo del servidor de Skylo Sí, yo nunca lo entenderé No es racismo Porque estoy hablando con mano de esto Y me dijo No, no, no es racismo Tiene otro nombre Pero es que yo en mi vida Había escuchado a alguien Que discriminara por la lengua O sea, que me digas por la raza Sí que todo el mundo sabe Que existe racismo en el mundo Desgraciadamente Pero discriminación por hablar español O sea, es lo nunca visto Ay, Dios Bueno Este modo de juego Para mí me sirve Como medio de interacción A todos los platanitos Y bueno, quiero dar las gracias Porque ya en Twitter Somos más de 80.000 Soy de 80.000 platanitos En Twitter Y desde que cambiaron el tema De los faps Y ahora son me gusta Pues como que hay Muchísima más interacción Y yo me eché una risa Porque yo antes me dedicaba A dar favoritos, favoritos, favoritos Que de hecho en Twitter Me decís Pero más si tú Utilizas algún tipo de bot Para dar favoritos Que hasta Manu me lo decía Pero no, no, no Os lo juro que Cada favorito Cada me gusta que doy Lo doy yo O sea, me pongo en el Twitter Vale Y voy dándole para abajo Leo los tweets Le doy me gusta Así todo el rato Sí, puede parecer un bot Pero no, no Es que me gusta un montón En Twitter Y ya os digo que Me paso todo el día Mirando qué es lo que ocurre En el mundo Y es como estar viendo Las noticias 24 horas Mauro, ¿qué te pasa? Saluda, please Un saludo a Survivor Nick Que no me quiero mirar a la cara Saludo a señor Calabacio Como siempre Y bueno También lo hablamos en el vídeo de ayer De UHC O sea, también a veces Tenéis que tener en cuenta Que nosotros estamos grabando un vídeo Y que nosotros lo queremos hacer Lo más entretenido posible Entonces Hay momentos en los que ocurren cosas Que Ralenticen al vídeo O empeoran la experiencia ¿Vale? Para la gente que lo está viendo Por ejemplo No voy a hablar de De este señor Que me está regalando cosas Que muchísimas gracias Pero por ejemplo A la hora de cuando te encuentras Alguien en Skyward Estás grabando Y vas a crear una lucha épica Y el tío Pues se quita la armadura Entonces ya de eso de épico No tiene nada O cuando estás en team Y tú quieres matarlo Para que salga en el vídeo guay Porque tú quieres pvp Quieres pelea O aquí por ejemplo Quieres estar picando guay No quieres que se estén poniendo delante Que no es el caso Pues yo os digo Que ayer ¿Vale? Estaba yo picando por aquí Y me estaban siguiendo 5 o 6 personas Poniéndose delante Picándome el suelo Poniéndome bloques delante Y era un poco Eh... Aburrido O no sé Me costaba mucho Poder picar aquí cosas Porque ya os digo Que me pasaba todo el rato Con gente delante Gente que me quitaba los bloques Me los volvía a poner Y ya al final Acabas cansado poco Pero bueno Hoy me están respetando bastante Así que un saludo Y gracias guapos Y venga Vamos a vender ya lo que tengo Tengo bastantes cosas Creo que va a ser suficiente Vamos a ver He vendido 15.750 Vamos a ver Suba a nivel C Ta 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 chan Ta 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 chan Ta chan Progreso 94% Por favor Ahí está Vale Ponemos barra rank up Y Masi ya ha subido A la C Venga señores Me piro Warp C Ajaja El teleportation Come in 4 seconds Don't move Vámonos a la C Y a ver que encuentro Ojo Tenemos diamantitos Y madera Vale La madera Según me dijo Hippo Sirve para hacer nuestra casa Nuestra mesa de crafteo Y demás Para venderla Ya sabéis que no sirve para nada Lo dije en el otro video Lo enseñé Que daba muy poco dinero What the fuck Que me estoy jugando Y aquí ya tenemos Diamantitos Y arenisca Vale Perfecto No sé cuántas tardes Además van a subir a la D Pero ya os prometo Que para el siguiente video Vale De la prisión del potasio Ya estaré En la fase D Vale Estaré pues subiendo Estos días un poquito de nivel Y para el siguiente video Que es el lunes Pues estará todo preparado Ahora iremos a echar un pvp Venga Me apunto Me apunto al pvp Para acabar este super video De la prisión con potasio Tranquilos Que hoy no va a ser El único video que tengáis En el día de hoy Vale Ya que he medido viaje Pues os dejarao Os dejarao Os he dejado Otro video muy suki Truki con mano Que os va a gustar muchísimo De Ah No sabéis de qué Pero bueno Dejo ahí el hi Mañana tendréis Skyward y el domingo Otro video especial Ya que como no voy a estar en mi casa Pues no puedo hacer Directo con potasio Pero no os preocupéis Porque estamos muy próximos A los 250.000 suscriptores Y seguramente Haga un directo especial Por favor Foto y me voy ¿Quieres una foto? Venga guapo Venga Sácate una foto Me saco una foto Con un presidiario Mira me saco ya la foto Si quieres Mira 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 Ahí Oh Ya me saca la foto Ay que troqueo soy No sé cuánto darán los diamantes Ahora vamos a probar Vamos a probar a ver cuánto me da Tengo ahora mismo 19 diamantes Vamos a ver cuánto dinero me da esto Pues puede ser muy interesante Cada vez tienes que Ganar más dinero ¿Vale? Yo antes con 50.000 o así Creo que subí a la B Pero luego con esto Necesitas 100.000 A lo mejor aquí necesitas más Mira con 10.000 He subido un 2% nada Madre mía Si vas a estar media hora aquí Picando para nada Pero bueno ya os digo Estaré subiendo el nivel Y para el siguiente video Ya tendré Mi super parcela Eh Porque hay gente que sabe español Que inglés en este ser Claro hombre Esto es un servidor internacional No me negan los platanitos españoles Yo sé hablar inglés más o menos Pero hay gente que Ya lo dije en el anterior video Que es pequeña Y que está aprendiendo a hablar inglés Hola Imanol Usted tiene una cara un poco extraña ¿Qué te pasa Imanol? Imanol te noto extraño Yo creo que he estado de la cárcel No te has sentado muy bien Deberías de ir a los médicos Se te está cayendo la baba Eh No sé tú Cuidado Saluda Hola platanitos Creo que es el calabazo de antes Hola calabazo guapo Vale voy a vender esto Y me tiro para el pvp A ver contra quién podemos pelear Masi quiere salcedido Masi quiere pvp Bueno yo dije que quería pvp ¿No? Casi masi casi Bueno Me iba a lanzar aquí al pvp Vale Pero quiero que veáis que Mira Este hombre es rango z Este otro también es rango z Aquel hombre también Es rango z Bueno aquella mujer Entonces ¿Qué ocurre? Que vale Ya os comenté Vale Me ha matado una flecha Vale A ver Aquí vale Va por rangos De la a a la z Yo soy rango c El rango z Es el mayor Estos hombres tienen Las cosas más chetadas Del servidor O sea Ya nos podemos tirar 8 tíos Allá vamos a Darles el caca Que no Que con una flecha Con 5 espadasos Nos matan a todos a la vez O sea Es brutal Pero bueno mira Hola soy vuestro amigo Hola Hola guapos Mira Oh mira como nos matan No tienen piedad Solo quiero ser vuestro amigo Mira la gente Son unos abusadores Que flipas O sea Yo digo que me tiraba Le he dicho Mira aquí hay un señor Tal Si Aquí hay un señor O sea nos hemos tirado 4 o 5 Y nos han hecho tal bukaki Que mira es que no nos dejan hacer nada O sea pan De sobra Acima tienen el rango diamon De este Del donor o lo que sea Mira mira Zombie venga Voy a dedicarme a correr Oh Vamos a trolear A los señores Del rango z Vale escuadros Sin armadura Aquí estamos todos Pero no os peleéis No os peleéis Que encima que estamos sin armadura Nos matáis entre vosotros Que somos 4 solos Y vienen gente con Con full diamon Chetado A matarnos de un golpe Tenemos que sobrevivir Somos los más malotes De la prisión Vale Todos Síganme venga A por ello Oe A por ello Se oe Venga síganme ahí Escuadrón sin armadura Bueno solo queda uno Manzano Y los otros dos Que se siguen pegando Que se han matado Pero compañero Regla número uno Del escuadrón sin armadura No se pega a tu compañero Venga un golpe Un golpe Uu Uu Conveganle 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 A la tía full diamon Uu 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 Se habrá caído Todo loca la tía Te imaginas que le va a tocar el puño No hay imposible Es muy chito Así que bueno platanitos Yo creo que acabo llegando Estoy en prisión del potasio Por aquí Ya veis que aquí Los presiderios son muy muy duros Así que seguiremos trabajando Para algún día matar A esos señores y señoras Tan malotes Que reinan en esta prisión Así que bueno platanitos Como siempre desmeldas Le peguen a la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra ratenitos Adiós Wuhuu